Y llegaron las calaveras con Grupo Villagú Las calaveras tienen un ritmo singular Las calaveras tienen un ritmo singular Mueve en todo el esqueleto, te dan ganas de bailar Mueve en todo el esqueleto, te dan ganas de bailar Las calaveras son Las calaveras son Las calaveras son Oye Agustín, gozando Pumbia ¡Huepa! Y nuevamente, Grupo Villagú Cuida bien a tu flaquita No te vayan a ganar Cuida bien a tu flaquita No te vayan a ganar Que las calacas sueltas Te la vayan a bajar Que las calacas sueltas Te la vayan a bajar Cuida bien a tu flaquita No te vayan a ganar Cuida bien a tu flaquita No te vayan a ganar Las calaveras son Las calaveras son Las calaveras son Las calaveras son ¡Se va la cumbia! Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo ¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Sí señor! ¡Bienvenido!